hola hola que la tengo hoy guapices desde este mart su pelito su peinadito No pasa nada Anda, voy Vamos al súper, que ayer nos fuimos al final Que os dije que os iba a llevar Y nos llevé Así que ahora sí que sí Leche Leche para comer Les compras con esta muchachita Es así, todo el día Todo el día Bueno, vamos a intentar Operación tomate El carro también Me da, me da, que me da Mira, estoy intentando buscar boloñesa, no lo encuentro Contra la arrabiata que me encanta Pero señores, 14 dólares Sí, si tomates buenos hay Tomates buenos hay, pero claro Mamma mía Cargonara Cargoneta me gusta ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti? ¿Vas a comer? No lo sé ¿Qué te parece? ¿Tú estás? Lola, Lola, lo tienes que mover despacio. Lola, Lola, lo tienes que mover despacio. Lola, a ver. Lola, a ver. Está bien, está bien. Toma, mami. Mamá, toma. ¿Por qué dices despacito? Porque si haces así, lo hago y se mueve muy rápido. Estamos aquí deliberando qué comprar, que esto es muy difícil, ¿a que sí? Sin querer lo he hecho un poco rápido. Lo has hecho estupendo, cariño. Sí, pero lo he hecho un poco rápido, así lo ves. No pasa nada. Vamos a por la fruta, va. Ya hemos venido del supermercado y la verdad es extremadamente estresante ir a comprar tú sola con una niña. Es que muy estresante. No veo el día de ir yo sola, porque no os digo más, querido, a por cuatro cosas. Al final me he traído cinco, evidentemente, el típico, suele pasar. Pero las cuatro cosas importantes, que eran huevo, aceite, leche y patatas. Se me ha olvidado el aceite. Tengo que volver a por aceite. Todo porque, claro, ir con Lola supone, pues, estar todo el rato, mamá, cómprame, mamá, quiero, mamá, esto, mamá, aquello. O de repente, desaparece, desaparece. Hago chas y ya desaparezco de tu lado. Pero ya sé que la ocasión es así, pero con Lola es así. Y, pues, pasa lo que pasa. Estoy más pendiente de otras cosas que te la compra y se me ha olvidado. Pero bueno, no pasa nada. La vida madre. La vida madre. Y lo de grabar en el supermercado, pues, tampoco. De hecho, me ha venido un señor. Y me ha dicho, te he visto porque Lola, donde habéis visto que estaba, pues, luego se ha cambiado y se ha puesto debajo. Y se ha escondido debajo. Y me dice el señor, un señor americano, no sé más, que me dice, por un momento he visto que estabas hablando con alguien. Y pensaba que eras una de esas personas que estaban un poco cucu. Y luego ya he visto a tu hija y he dicho, ah, no. Ahí está tu hija. Y bueno, estoy a veces loquita, eh. Estoy a veces loquita. Pero bueno, estoy súper feliz porque, mira lo que me ha llegado. Estoy súper feliz porque me ha llegado mi pedido de Shein. De cosas bonitas. Y en lugar de enseñaroslo, que bueno, ya podéis ir viendo cositas de decoración. Que tengo para el salón ya. Así ya lo tenemos, pues, por ahora un poco rematado. Pero en lugar de enseñaroslo, os lo enseño ya puesto. ¿Vale? Bueno, por fin podemos enseñaros más o menos cómo va quedando el saloncito. Con todas las cositas que les hemos ido comprando y hemos ido poniendo. ¿Preparados, listos? Y así está nuestro salóncito. ¿Te gusta Lola? Bueno, que sepáis, bueno, que sepáis que aunque diga que no quiere saber nada, ella ha decidido que pongamos aquí la muñequita. Que por cierto, nos regaló una amiga. Es una muñequita ibizenca. Es una señora payesa, eh. Quizá a quien le interesa. Aquí dejo, muñecas de Ibiza. Y huele súper bien a la banda. A la banda las trujas, efectivamente. Estas son cestas que tientan otro día. Y este es el saloncito. Y aquí tengo a la peque jugando. No estoy jugando. No estás jugando. Bueno, está... Quiero hacer algo para su amiga, ¿no? Uy, estoy apareciendo más un hogar. Sí, sí, sí. Me gusta el hogar dulcito, pero... Por cierto, os quería enseñar también esto. Y me das una chorrada, pero me llamó la atención. Bueno, la clásica propaganda, ¿no? Que dejan aquí. Que es mucha. Para mi sorpresa, en España no dejan tanta propaganda. Pero al día sacamos un montón de periódicos y revistas. Y bueno, te meten como vales, ¿no? De 500 dólares. Esto es para... Bueno, el tema de empresa que se encarga del tema de techos. También tenemos aquí un vale de... Bueno, hay varios descuentos para limpieza de alfombra. Ventanas. Aquí también limpieza. De la empresa de Mates. 50 off o 20 off. O sea, 20 o 50. En fin. O sea... Claro, aquí la gente hace en realidad vida en casa. O sea, sale a comer y cenar, pero... Por no cocinar. Pero es que hace vida en casa. Entonces... Dedican su vida a su casa. Que en realidad... Se hace algo entendible porque con las casas que tienen... Vamos, yo no saldría nunca de ahí. Vamos. Nunca, nunca. Te pillé. Te pillé. ¿Qué estás haciendo ahí? Nada. ¿Y dónde existe Liana por ahí? Llámala. Y ahora vamos. Liana en camino. ¡Liana! ¡Liana! Pero ya está, ¿eh? Si a la tercera te contesta. ¡Liana! ¡Liana! Vale, ya. Ya. ¡Liana! ¡Lola! Lola. Lola, no más. Lola, no más. La última. No. La última. No. La última. La última, la última, la última. Pues nada, familia. Nos vamos a andar un poquito en bici con Lola y su amiguita. La venía a buscar. Así que nos vamos ya. No, I'm finding a Wi-Fi. My mom is going to the trash. Okay, I'm going as well to get the trash, okay? Ya I'm coming. My mom is going to go to the trash and throw the trash away. I'm a little worried. No, no, I'm going as well to throw the trash. Don't worry. Pues nada, familia. Nos vamos a andar un poquito en bici con Soha y Liana, nuestras nuevas amigas, vecinas. Y nada, ahora os grabo un poquito así veis un poco la cena del caminito por el que vamos a ir, que está súper chulo. El que vimos ayer, de hecho. A ver si os gusta. No, 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 no tenemos. No, no tenemos. No, no tenemos. A ver si es un poquito. nakabamos de empezar a caminato, riche. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hola, hola Acabamos de llegar Ahora mismo De andar en bici Y la verdad que El sitio es espectacular Me da cada vez más penita Cuando voy por sitios así Menos Lola ¿Qué vamos a cenar ahora? No, de verdad, no No, eh Como te comas todas, no, me enfado O sea, depende de cómense ¿Todas uvas? ¿Qué vamos a cenar ahora? Pero es la más pequeña que la otra Que voy a hacer cena ahora Venga, cómete unas poquitas y ya, venga Es que no, es que Yo gracias Claro, yo que tenía la uva en la boca Perdona Voy a ver, gracias Pues eso Está ahí en la cajita, mi amor ¿Cuál caja? Mira, ve Mira ahí el huequito ¿Lo ves? La escondes muy bien La escondo bien Para que no se vea Me traba muy bien Momento uvas Pues eso Que le hemos pasado súper bien Y que Es en momentos así Cuando vamos a parques así De De chulis Pues Que me acuerdo mucho De nuestra perrita, ¿no? Y la verdad Que ese momento es así Cuando vamos a estos parques Que Ojo, me acuerdo mucho De De nuestra perrita Que muchos os preguntaréis ¿Qué hemos hecho con ella, no? Bueno, algunos ya sabéis Que la hemos tenido que dejar En Valladolid Hasta poder traérnosla Porque Aquí en la comunidad Donde nos estamos quedando En este momento Pues Los animales No son del todo bienvenidos Gatos, sí ¡Mira, papi! Pero Va adentro el papi Por la puerta Mira que ha traído ¡Oh, oh! ¡Qué la jetilla! ¡Muy rica! Una Pues hay seis ¿Sabes a cuántas salimos? Venga, cuenta Si sabes contar Te doy otra ¿De qué? ¿Cuánto? Hay seis Y somos tres ¿A cuántas croquetas? Una Esto es un placer Cuando vives en Estados Unidos Es un placer Una He dicho una Mamá He dicho una Muy bien Pues ya te la has comido Ya no te toca más Ha dicho mamá Que si lo adivino Me toca otra Pues eso Como no lo has adivinado No te toca ninguna Pero Si hay seis croquetas Y somos tres personas ¿A cuántas croquetas salimos por cabeza? Dos ¿Por qué? Por ¡Hombre! A ver Suma Suma tres veces dos A ver qué te da Cuatro No es muy difícil eso Dos más dos ¿Cuánto es? Cuatro Más dos ¿Cuatro más dos? Ya no Estás romando Estás romando Los deditos Vosotros hablad Que yo Seis Muy bien Muy bien Muy bien Entonces ¿A cuántas salimos por cabeza? Sí Pobrecita Bueno familia Que ya es hora de despedirnos Muy buenas noches a todos Buen día Vamos hablando Contando más cositas Que descanséis ¿A cuántas salimos por cabeza? 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 ¿A cuántas salimos por cabeza?